auspician este programa semillería la chacra rodinia lencería plus size lo domingo casa de té y picadas me vestí de reina las marianitas venta de productos peonía energías artículos rurales y alambradores los hermanos stilton almacén y vestimenta damero revestimientos fabricaciones militares sociedad del estado hola bienvenidos otra vez a historia de miércoles tv hoy estamos en la localidad de rauch vinimos hasta la casa de la cultura y al museo municipal de artes plásticas fautino jorge bonadeo hoy estoy vestida gracias a agustina de vestida reina que me preparó un look especial para venir a recorrer este hermoso espacio en la vecina localidad de ramos seguimos vamos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Guillermina, que es coordinadora del Museo Municipal de Rauch. Hola, Guillermina. Gracias por recibirnos. Bienvenidas. Qué gusto estar acá. Un lugar precioso, pero además de lo que podemos ver con los ojos, queremos saber qué es este lugar. Bien. Nosotros estamos en la Casa de la Cultura, ubicada en el centro de nuestra ciudad, un lugar muy emblemático, que es una referencia muy importante para la cultura local, en la cual se realizan talleres abiertos a la comunidad de muchas disciplinas. Y en el patio tenemos emplazado el Museo Municipal de Artes Plásticas Faustino Jorge Bonadeo. Así que, bueno, es un complejo hermoso donde, bueno, la vida cultural a diario es muy importante. Ahora estamos en una sala específica que tiene hasta un nombre específico y una finalidad. ¿Nos contás de eso, por favor? Sí. Este es el salón grande de la Casa de la Cultura, así lo referíamos hasta hace un tiempo. Y este año, en el marco de los 150 años de la ciudad de Rauch, se decidió imponerle el nombre de María Teresita Iván, que fue una pintora local muy importante y directora de esta Casa de la Cultura, y ofertar este espacio, promocionarlo con la intención de complementar el espacio del museo, de la sala, para tener exposiciones temporales y a veces patrimonio, bueno, de acuerdo a las propuestas que recibimos o que nosotros vamos buscando alternativas para exponer. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, acá? En este momento armamos patrimonio de artistas locales, de artistas rauchenses, es parte del patrimonio pictórico del museo, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Ave de Raza, decidimos exponer artistas locales. Una excelente idea para que todos los que vienen a visitar a Rauch puedan conocer un poco de lo que hacen los artistas locales, que entendemos que es un montón. Sí, sí, es un montón. Tenemos un gran desarrollo de las artes plásticas en Rauch, también de otras disciplinas, obviamente, pero bueno, las artes plásticas se llevan a un lugar muy importante, entonces es muy interesante poder mostrar el patrimonio que tiene la comunidad y bueno, y también esto, mostrar a los artistas locales. Además, ¿articulan con otras instituciones desde la Casa de la Cultura? Sí, sí, todas las exposiciones se trabaja con las escuelas, generalmente, con la parte educativa hay una constante comunicación, la apertura que vengan a ver las muestras, se arman visitas, de acuerdo a las necesidades también de cada escuela, y después se articula con diversas instituciones que tal vez tienen alguna muestra anual a partir de algún taller y demás, entonces estamos constantemente abiertos a estas propuestas. ¿Podemos decir entonces que venir a esta Casa de la Cultura y al Museo Municipal es conocer un poco la cultura y un poco la ciudad de Rauch? Sí, 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 y es un lugar que a toda la comunidad nos enorgullece y ya venir y compartir el espacio es un momento bien lindo y queremos eso, que quienes vengan a conocerlo se sientan cómodos, disfruten del patio, de nuestro espacio. Guillermina, ¿venir acá tiene algún costo para el público en general? No, 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 todas las actividades son gratuitas, las exposiciones obviamente también, así que no, no hay ningún costo. Bueno, o sea que quienes vengan a Rauch, qué días está abierto, ahora nos va a decir Guillermina, pueden ponerse en contacto y acercarse a esta Casa de la Cultura, ahora vamos a pasar un poquito por el patio y vamos a ir un ratito al museo, pero Guillermina, decinos por favor, qué días y qué horarios encontramos este museo abierto. La Casa de la Cultura funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas, horario de corrido y ahí pueden venir en cualquier momento, y los fines de semana el museo de 17 a 19 horas. Bien, bueno, con esta información le vamos a pedir a Guillermina que nos lleve al museo para ver una muestra muy especial que tenemos acá ahora. Bueno, pero vamos y allá Guillermina nos cuenta de qué se trata. Estamos en el museo propiamente Ditch. Llegamos. Después de pasar por el hermoso patio que tiene la Casa de la Cultura de Rauch, llegamos a este espacio y encontramos una muestra que es un salón. Sí, es el Salón Provincial de Pintura, Fiesta Nacional del Área de Raza, que se hace en marcado y en adhesión a lo que son las actividades de la fiesta. Y es un salón muy importante, que todos lo esperamos, así que en septiembre el museo siempre está con este salón. Hay obras de artistas, no solo de Rauch, acá es diferencia de lo que vimos en el otro espacio, acá encontramos gente de Azul, de Tandil, ¿hay de Rauch también? Hay de Rauch, hay de Azul, de Tandil, de Escobar, Mar del Plata, Necochea. Sí, el salón tiene alcance provincial y es abierto a todos los residentes en la provincia de Buenos Aires, así que recibimos obras de varias localidades. O sea que es dentro de la provincia bastante amplio y ¿hay algún límite para poder participar? No, se requieren dos años de residencia en la provincia de Buenos Aires, lo constatamos con la entrega de fotocopia del DNI y ser mayor de 18 años. Después pueden presentar quienes participan hasta dos obras para el salón. Y bueno, hay una primera etapa de selección que desde hace un tiempo se hace medio de la mano de la pandemia. La selección se comenzó a hacer de manera virtual, así que los artistas envían las fotos de las obras, también por una cuestión de costos de lo que sale el envío de obras. Y ya una vez que se hace esa selección, que el jurado justamente selecciona, se envían las obras y ya la jura de premiación se hace con las obras acá en el museo. Entonces, todo lo que estamos viendo acá son obras premiadas. Son obras seleccionadas y después tenemos los premios, que hay un primer premio del Salón Provincial, un segundo premio del Salón Provincial de Pintura y un premio a la mejor obra del artista local. Esto también para promover e incentivar a los artistas locales a desarrollar lo que es la pintura. También vimos algunas menciones de honor. Sí, hay menciones de honor. Siempre las menciones, la cantidad que se otorgan, va un poco de acuerdo a lo que sugiere el jurado, pero también tenemos en este caso dos menciones de honor del jurado. ¿Cómo está conformado este jurado? Este jurado en esta ocasión estuvo conformado por Sebastián Cerqueira, de la ciudad de Necochea, que fue el último ganador del Salón Provincial de Pintura. Entonces, no puede acceder nuevamente al premio por una edición. Entonces, siempre jugamos con esto. Entonces, también se van acercando artistas de otras localidades. Estuvo Cielo Mejías, de la ciudad de Tandil, y María Eugenia Ryan, de Adrogué. Todos artistas plásticos. Bien, y ellos hicieron la selección y posterior, para la redundancia, selección de quienes serían los ganadores. Sí, primero hicimos virtualmente, como te decía, lo que era la selección, y después ellos se acercaron a Rauch, y bueno, ya habíamos armado todo para que puedan hacer la premiación. ¿Cuáles son las obras, entre comillas, ganadoras? Ganaron todos, porque están acá expuestos en este hermoso museo, y llegaron a esta instancia de un salón provincial, pero dentro de esta selección, ¿quiénes han sido los premiados? El primer premio del salón provincial en esta oportunidad también fue para un artista local, que es Marcial Flora, con una obra que se llama Para qué. El segundo premio es de Melanie González, de Escobar, y el premio al mejor artista local es al artista plástico Luis Soria, y las dos menciones, una es de Hugo Costanzo, de la ciudad de Tres Arroyos, y Paula Dalmacio, de Tandil. O sea que el año que viene, en el jurado va a estar este artista local. Sí, Marcial Flora. Marcial va a estar como parte del jurado. Es un poco ese el juego, como también para ir renovando a quienes vienen a ser de jurado. Claro, y además es muy interesante, porque es hasta un proceso democrático, quienes han participado, terminan un poco seleccionando a quienes van a ser los próximos participantes. Sí, y este año sumamos, aparte del premio, que también es la manera de que crece el patrimonio de nuestro museo, porque son premios a adquisición, también la posibilidad de hacer una muestra a los ganadores durante el cronograma del 2023. Entonces también estamos abriendo ese juego para conocer también más artistas y tener más tipos de exposiciones diferentes. Claro, además con esto se abre un abanico de artistas que quieran venir al museo a exponer, que además es un lugar bastante grande. Sí, 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 es un lugar grande. Este año tuvimos un montón de artistas nuevos, porque generalmente tenemos como los clásicos que se presentan al salón, que ya más o menos los esperamos. Pero este año muchos jóvenes que se han sumado, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados en ver cómo va a quedar el cronograma del 2023. O sea que una parte del cronograma ya va a estar estipulado, pero quienes tengan ganas de exponer o tengan ganas de presentarse a Rauch, ¿cómo tienen que hacer, Guillermina? Nos pueden enviar por folio o proyecto al mail del museo, que es spprauch.gmail.com y ahí o se contactan con la Casa de la Cultura y ahí nos ponemos en contacto y vamos evaluando la posibilidad de armar las exposiciones. ¿Acá solamente se hacen actividades referidas a las artes plásticas, a las artes visuales, o hay otro tipo de actividad? No, hay otras actividades. Desde hace unos años también funciona la Sala de Cines Bonaerenses del Espacio Inca, así que bueno, convivimos con el lenguaje de lo audiovisual. Ahora en octubre también se realiza el Festival Internacional de Cortos de la Cuenca del Salado, que tiene sede acá desde hace muchos años. Así que ese es uno de los complementos más importantes que tenemos, la parte audiovisual. Imagino que también ese festival se espera con mucho entusiasmo porque es un festival internacional y debe venir mucha gente de otras localidades. Sí, sí, sí. Aparte ya está hace varios años, empezó con algo muy chiquito y fue creciendo también. Los jurados también son siempre gente de renombre y demás, así que también es muy importante para nuestro museo, el desarrollo del festival. Bueno, como pueden ver, hay un montón de actividades para hacer en la localidad de Rauch, especialmente en la Casa de la Cultura, artes plásticas, audiovisuales, talleres. ¿Este espacio tiene un horario diferido del de la Casa de la Cultura? No, es el mismo. Por ahí algunos fines de semana se modifica de acuerdo a la programación del cine, pero en la semana es el mismo horario. También tiene entrada libre y gratuita. También tiene entrada libre y gratuita. Y para los artistas que vengan a exponer, ¿hay algún costo? No, no, no. No hay ningún costo. De hecho, también siempre tratamos de gestionar la mayor cantidad. Evitamos los gastos de parte del artista, digamos. Ellos son quienes vienen a exponer y es de suma importancia para nosotros, así que siempre estamos buscando la manera de que tengan un hospedaje, de que tengan las comidas, los viáticos y demás, en pos de también nosotros obtener exposiciones de distintos puntos de nuestro país. Guillermina, te quería preguntar por esto que tiene que ver con lo que nos decías, de que este Salón Provincial tiene premios a adquisición. ¿Qué pasa con estas obras que terminan siendo adquiridas por el museo? Bueno, hacemos el ingreso mediante ordenanzas en el Consejo Deliberante y pasan a ser parte del patrimonio del museo. Tenemos una pinacoteca que tiene más de 180 obras y, bueno, el Salón Provincial es el evento en el cual adquirimos nuevas obras, más allá de que también recibimos algunas donaciones. Sí, pero bueno, tenemos el lugar de guarda de las obras, así que, bueno. Y tratamos siempre de exponer en algún momento parte del patrimonio porque hay muy diverso, de muchos años, entonces cada tanto armamos algunas muestras de patrimonio porque es interesante también el material que encontramos. Que la vemos en el otro espacio. Que está en este momento en el otro espacio con los artistas locales. Consulto, si viene una persona y dice, me gusta esta obra, ¿la puede comprar? No, no. Las obras son patrimonio de nuestro museo, así que no, no se pueden comprar. Así que quienes quieran venir a comprar una obra, desistan, por favor, desistan porque se quedan acá en el patrimonio de la comunidad de Rauch. Entonces, hay un enorme patrimonio que, por lo que me contás, piensan seguir ampliando. Sí, sí, siempre es interesante hacerlo crecer y también nos pone muy orgullosos tener obras nuevas, actualizadas y esto, los artistas contemporáneos que puedan ser parte del patrimonio. El patrimonio es la historia también de este museo. Tenemos obras de muchos años, obras de artistas muy importantes. Entonces, nada, el arte documenta qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Entonces, es muy importante que tengamos este patrimonio. Y es muy importante que haya gente encargada de esto y que sea acompañado de una decisión política de seguir incrementando este patrimonio y de que tenga un espacio para ser expuesto. No nos sirve de nada tener la historia guardada en una pinoteca, sino que lo importante es poder mostrar parte de la historia, a través del arte, en este caso, de una comunidad. Sí, sí, sí. Sigo con las preguntas. Cuando veníamos caminando, vimos algunas esculturas. Sí. ¿Son también patrimonio de la Casa de la Cultura? Sí, son patrimonio de la Casa de la Cultura. Han sido donaciones y resultados de un encuentro de escultores que se hizo hace algunos años en la ciudad. Y, bueno, han decidido que sean parte de nuestra Casa de la Cultura y, bueno, son parte de nuestro patio. Están ahí un poco que las vas encontrando. Así que sí, son parte también del patrimonio. Taller audiovisual, ya que está la sala. ¿Tienen en esta Casa de la Cultura? No, taller audiovisual no tenemos. Ahí tiramos la idea. Sí. Sí, cuando se realizan los fix hay algunas jornadas, algunas charlas, conversatorios y demás que por ahí son interesantes para la comunidad. Pero no tenemos aún un desarrollo de talleres audiovisuales. Bueno, nosotros estamos grabando esto en septiembre, va a salir un poco más adelante. Vinimos uno de los días en los que se lleva adelante la Fiesta Nacional de la B de Raza. Es una fiesta que marca a la comunidad de Rauch. Desde la cultura, además de este salón provincial, ¿qué más se puede hacer viniendo en esta fecha? Bueno, en este espacio de la Casa de la Cultura nos vamos a encontrar con las dos muestras que ya vimos. Y después el día domingo también en el patio va a haber danza, un espectáculo de danza de tango. Y después también se han tendido redes con distintas, articulado y demás, con distintas instituciones. Y en la sociedad rural se va a encontrar también algunos espectáculos que van desde cultura, en la plaza y demás. Así que sí, constantemente está por ahí, no necesariamente en este espacio, porque la idea también es abrirnos y ser parte de otros espacios. Claro, eso es también súper importante, que la Casa de la Cultura no sea solo lo que está dentro de las cuatro paredes, sino que esas puertas se abran y la cultura salga a toda la comunidad. Exactamente. Creo que es una de las misiones, articular y llegar a la mayor cantidad de espacios posibles. Bueno, Guillermina, te agradecemos por tu tiempo, por habernos explicado todo lo que pasa acá. Muy contentos de estar en la localidad de Rauch. Nosotros salimos a través de la señal del Canal 2, pero también queremos que llegue a otras comunidades todo lo que pasa acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. ¡Gracias! 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 Espacio Publicitario Stilton Envíanos un WhatsApp al 2281-666-6262 o encontrarnos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra, semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec, el mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado con el producto más confiable Clorotec. Clorotec, te esperamos en Avenida Mitre 678-Azul. Los hermanos de Frías y Fernández. Ubicado en De Los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281-6572-60. Rodinia Lencería Plus Size Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo con todas las tarjetas y cuenta en ellos. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul envío sin cargo. Las Marianitas Venta de productos ESEN Asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad Diseño, estilo y calidad Envíos a todo el país Búscanos en redes como marianita.es Ibu, en Avenida 25 de Mayo 657 Tienes todo lo que necesitas para estar a la moda Zapatillas, billutería, gorra, billetera, cintos, relojes y anteojos Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281-320377 Abierto de lunes a lunes de 9 a 20 Búscalo en las redes sociales Búscalo en las redes sociales Díaz te ofrece todo para buscar el equilibrio Y esa renovación de energías que estás necesitando Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas Peonía te espera en Amado Diab 393 Azul Fin espacio publicitario